muy buenas tardes amigos de tiempo noticias nos encontramos aquí en el monumento de justo sierra méndez donde aproximadamente unos cinco minutos un accidente de tránsito una moto con un coche pues resultaron afectados en el percance así es como se ven el tipo están están viendo de que quien tiene la culpa de que quien no pero el muchacho está así que detenido de la pierna sabemos de que a ver de que quien afortunadamente el joven de la moto pues se encuentra bien ya está de pie y todos estamos viendo para el delito de responsabilidades de los daños de la moto como se siente señor estamos aquí en tiempo noticias él es uno de los afectados de que es uno de los afectados de la moto que circulaba en la moto como estuvo el percance está la cámara está viniendo yo yo mi carril en medio ella estaba del otro lado se metió pero puso intermitente yo como voy a ver si estoy al lado de ella esperado que yo pase es la camioneta la que está ahí no es la camioneta como pueden ver esta camioneta estacionada es otra parte que están involucrados si es un percance aquí en el monumento de justo sierra mentes pues desafortunadamente pues el muchacho está dolorido y otra que se encuentra perfectamente bien a ver qué sucede qué acontece ya están hablando aparte de la seguridad pública y una ambulancia para la protección médica del señor que se está quejando de dolor es una brinda y una brinda y otra que la pez se está quejará y obviamente no se hace y no se hacen falta no se hace que no se hace que se También aquí la otra parte involucrada en el percance, se sube a su camioneta, es una muchacha, es una persona del sexo femenino, quien también culpa al motociclista por haberse metido en su camino. Esperemos que lleguen las autoridades para ver, para el deslince de responsabilidades y a ver qué contención, pero aquí está el señor, como dió ayer su declaración, que se le metió y él fue quien, a ver quién tiene la culpa. Yo vengo desde la vuela, por eso te digo chavo, está la cámara, por qué te voy a mentir si está la cámara, si verba, no vean la cámara, me van a dar cuenta que yo vine a ver, contra una camioneta, yo no te voy a mentir, que madre voy a, yo voy a recibir un putazo, si ahorita voy a recibir un putazo yo, la camioneta se encuentra estacionada más adelante, Al parecer, pues el, el tipo de la motocicleta se encuentra bien. Pues esperemos de que lleguen las autoridades correspondientes para, pues para el deslince de responsabilidades, ya saben los testigos aquí, ya están informando que, pues el culpable fue el motociclista, pues otros dicen que la camioneta, pues a ver qué sucede. Les invito a compartir aquí la publicación y que nos sigan aquí en nuestra página de Tiempos Noticias. ¿De dónde venía usted? De la gasolinera. ¿Y se emparejaron? Ella me emparejó, porque yo venía solo, si hasta eso yo esperé a un chavo aquí, estaba pasando una moto, yo me frené allá, y esperé que pasó la moto y luego seguí, no había nadie atrás de mí ni nada, en este, en la vuelta es donde ella me emparejó del lado izquierdo. ¿Tú ibas a entrar a la calle? No, yo me iba por el malecón. Ella estaba del otro lado, no me vio, o estaba con su celular o quién sabe que estaba, pero no me vio, y cuando aquí, ella dobló, ella piensa que yo salí de allá, pero como le estoy diciendo, no puedo salir de allá porque si yo salgo de allá, yo vería a ella, su intermitente que quiere doblar, yo le doy, si yo le cedo el paso, ¿por qué? Porque yo sé que soy el que debe de ceder el paso, pero obvio que cuando me, a mí, a ella me sorprendió, me sorprendió, sinceramente, ni hay frenado ni nada, yo directo a su coche me fui, yo directo a su, a su, a su, este, a su puerta creo que le pegué, no sabía que él le pegué, yo caí. ¿Y cómo te sientes? ¿Desde tu brazo? Desde el brazo, desde donde caí, desde donde caí, me di tu casa. Pues ahí está, amigos de Tiempos Noticias, pues, dice que la muchacha se tuvo la culpa, pero a ver, hay que esperar a las autoridades, y hasta aquí mi reporte, aquí desde el malecón de Campeche. Compártanos la transmisión, aquí, y háganos partícipe de sus seguidores, aquí en Tiempos Noticias. Hasta la próxima.